Donde ya se acercaron todos los representantes de cada sindicato, ya sea a nivel central y vinieron los del interior los que pudieron llegar a la asamblea, porque se hizo ese mismo día y había pocas horas en el horario que tenía en cuanto al viaje y distancia. Igualmente se pusieron en contacto con la presidenta, la doctora Karina Fernández, haciéndole llegar igual el apoyo a aquellos representantes, por ejemplo, de Misiones, de Pilar, de Encarnación, de Concepción, vino el de Concepción, no porque sí vino el de Concepción, que el doctor Carlos Salermo. Y bueno, se hizo la asamblea y en esa asamblea general se decidió que vamos a ir a huelga por cinco días y para hacer todos los pasos legales que recién esta huelga se estaría llevando a cabo los primeros días de junio. para tener respaldo legal, pero mientras estaríamos haciendo medidas de presión y de exigirle por derecho lo que nos corresponde, porque estamos aportando, porque nosotros somos 7.200 médicos en todo el país y en realidad lo que quiero recalcar mucho a la gente que me está escuchando, a la gente en general, que estos no saben, porque en realidad, como ocultan muchas cosas, el país necesita de 20.000 a 25.000 médicos y fíjense que solamente somos 7.000, entonces ¿qué hace el Ministerio de Salud? Nos ponen el multirubro. Por ejemplo, yo soy una sola persona, pero cumplo función de dos médicos o tres médicos, porque el país no tiene. De esos 7.000, solamente 3.500 estamos aportando actualmente.